¡Ey! ¿Qué? Ahora para decirte que si es un clásico Bueno, eso aquí en el PES En el FIFA te para todo el rato para la rueda de prensa Para jugadores sancionados, para Tonterías, tonterías, jugadores con compromisos internacionales Tonterías, tonterías, tonterías al fin y al cabo Y bueno Pues lo que vamos a hacer es saltar eso Por ejemplo, estáis viendo aquí el calendario Tenemos un partido contra el Betis, después contra el Madrid Pues ese tiempo que hay en medio Podemos saltarlo Podemos saltarlo o no, vamos a saltarlo completamente Sí que es verdad que este episodio va a ser más corto seguramente Porque además hay pocos partidos Y si además le sumamos esto De que vamos a saltar todo lo del medio Pues espero que llegue a 10 minutos Porque si no voy a cobrar menos En fin, vamos a ver el calendario Y vamos a ver que quedan 4 partidos ¿Vale? El Atlético está a 3 puntos Tenemos 100 Pero es que el Atlético tiene 97 Y es que el Atlético va a llegar a 100 Es que el Atlético va a llegar a 100 Porque quedan 2 partidos y solo tiene que ganar uno de los 2 Para llegar a 100 ¿Qué es lo que pasa? Que está dominando Y tenemos el Colabereza, el Atlético de Madrid ganado Empatamos a 0 en el Metropolitano Y ganamos 3-1 en casa Es decir, que con 3 puntos somos campeones Si ganamos al Betis este partido Somos campeones, ¿vale? Y eso va a ser bastante interesante Cuando digo que vamos a saltar el relleno También quiero decir que vamos a saltar La creación de la plantilla, ¿vale? Siempre entramos aquí antes de un partido Y estamos 1 o 2 minutos En cambiar los jugadores Poner a los que mejor están y todo eso Pues eso también lo vamos a saltar Así que vamos a preparar el equipo para el Betis Y a ganar la liga, tío 93, espíritu de equipo Ahí veis los cambios Entra Stones, De Jong, Dembélé y Munir Y nos enfrentamos al Betis Vamos allá, tío Vamos a saltar el partido Y vamos a por la liga ¿Sí o qué? Vale, 2-0 Ahí está la victoria Frente al Betis Y somos campeones de liga El Atlético ha ganado Y el Atlético llega a 100 puntos Más falso no puede ser esto, ¿sabes? Es que más falso no puede ser, de verdad Que nosotros ya hemos llegado a 103 También es un poco falso Pero, tío Al final que hago Somos el mejor equipo de la liga El Atlético no El Atlético no Ni de lejos En fin Vamos A la final de la Copa del Rey Rueda de prensa contra Stegen Supongo que porque es el último capitán Ojo a la noticia Proclamado campeón de liga Y vemos al equipo celebrándolo El Barcelona no tendrá que esperar Al último partido de la temporada Para hacerse con la corona De campeón de liga Sabiendo que ya tiene título en el bolsillo No me lo quites, tío Pase lo que pase El equipo lo ha celebrado Logrando en el vestuario Al término del partido El estadio está hasta la bandera Hay que ganar este partido Para dedicarse a los nuestros aficionados Que han venido a vernos aplastar A este rival Joder, aplastar al Madrid Cuidado, eh Cuidado con eso 95 de espíritu de equipo Y este es el once Que se va a enfrentar al Madrid En la final Con quepa la portería La ingles En el centro de defensa Arthur como media punta Messi en la izquierda Y el resto Los jugadores que ya conocéis Nos enfrentamos al Madrid Ahí veis el once del Madrid Y vamos a por ello, tío Estadio campeones Mira, no hay mucho Estadios ahí de la liga Está el Camp Nou solo Creo, como estadio de la liga Pero preferiría jugar en el Camp Nou Claro, a Madrid no me tiene que hacer Muchas gracias a jugar en el Camp Nou Pero Es que no sé, tío Jugar en un estadio Que no es oficial La final de la Copa del Rey Pues no es que me haga Muchas gracias ¡Uy! El balón de Mbappé para López Y López al palo Madre mía El tiro de Arthur ¿Para dónde? ¿Qué ha ido? ¡Uy! Al palo la falta de Messi, tío Pues muy bien El pasecito Desde la banda de mierda Que nunca falla Primera llegada de Madrid Gol Y nosotros hemos tirado Dos veces al palo Increíble No me preguntéis ¿Por qué Dybala Primero ha pasado del balón Y después ha presionado Como loco ahí al defensa Y se la ha llevado No sé Gol de Dybala Empatamos el partido ¡Qué bien lo ha hecho Mbappé! ¡Qué bien aguantado! A que Keylor se tirase Y ha marcado el segundo gol Uno, dos Remontamos La final Uno, dos Nos vamos al descanso Ahí veis Las estadísticas A ver si en la segunda parte Marcamos algún gol más Para dar tranquilidad Increíble Increíble Como lo aguanta Benzema No se la puedo quitar con Alba Y empata el partido El Madrid ¿En qué? ¿En el segundo tiro que tira? Es que antes me ha parado Un mano a mano Keylor También Es que No creo que se lo ponga La verdad Porque es que Estaba el partido dominado Completamente Y ahora de repente Empata el Madrid Y tenemos 10 minutos Para marcar O para ir a los ronos Toma ahí Malcón Con el rebote Y que se jode el Madrid Tío Que se jode el Madrid Tío Que estaba teniendo mucha suerte Dos, tres Marca Malcón Estamos otra vez por delante Vinicius entra Coge el balón Una vez Y hace cosas Tío Cuando coge el balón Vinicius Pasan cosas Tío Lo mismo pasa El Madrid Tío Claro que sí Dos, cuatro Marca Vinicius Prácticamente el único balón Que ha tocado Dos, cuatro Acaba la final Y ganamos Al Madrid Que ha dado problemas Ha dado problemas El Madrid Se ha puesto Se ha puesto por delante Que era Y Se ha puesto por delante Hemos empezado ganando nosotros No, o sea Da igual La cuestión es que ha molestado El Madrid Ha molestado Y aunque así Bueno, pues hemos ganado el partido ¿Cuántos tiros ha tirado el Madrid? Pues cuatro tiros a la puerta Y ha metido dos goles Nosotros siete Hemos marcado Cuatro de ellos Y el Madrid ha empezado ganando Con ese gol de Bale Hemos remontado Y en el minuto 80 He empatado al partido Después en la jugada En la jugada siguiente Hemos empatado Hemos marcado nosotros Perdón, en los tres Y en el 92 Vinicius ha sentenciado Pues ya está, tío Pues acabó La final de la Copa del Rey No vamos a ver la celebración Porque espero ver La celebración de la Champions Kimmich 90 de valoración Una locura Los datos en la Copa del Rey Vemos aquí a Neymar Como tercer máximo goleador Con cuatro goles Por detrás de Santi Mina y Asensio Vemos también Como máximo asistente A varios jugadores Con una asistencia Kimmich, Messi, Malcom, Arthur, Munir Alaba y López Y podemos ver también Títulos individuales Donde vemos que Neymar Ha sido el mejor Del torneo Yo he sido el mejor entrenador Y por último El equipo ideal Con Kimmich, Grimaldo López Vivala Y Neymar Vale, cinco jugadores En nuestro equipo En el once de la Copa Once para enfrentarnos Ganamos al Leganés En el último partido De Liga Como veis le he dado La oportunidad a Cazorla Que se irá La próxima temporada Se irá cedido Y vamos a ver Si ganamos al Leganés Este último partido Ahí está la victoria 0-2 Y el Atlético de Madrid Que ha sumado 103 puntos Madre mía Madre mía Aquí veis Liga invicta Hemos conseguido Quedar invictos En esta liga Con 34 victorias Y cuatro empates El Atlético de Madrid También ha ganado 34 partidos Pero ha perdido Tres de ellos Solo ha empatado uno Y nada Pues ahí veis los resultados Finales de esta liga Equipo ideal de la liga Con Kimmich Jiménez Álava Dybala Y Neymar Cinco jugadores Otra vez de nuestro equipo Vergara 74 de media Va subiendo Va progresando bien Jiménez 87 Pues esto ya no me hace Tanta gracia Jiménez ha bajado de media Rueda de prensa de nuevo Con Ter Stegen En la previa de la final De la Champions Datos de la liga Vemos aquí a Dybala Como máximo goleador Con 23 goles Aparecen por ahí Messi y Mbappé 16 y 15 goles Como máximos asistentes Tenemos a Messi y Arthur Con 7 Muy lejos de Trigueros Que es el máximo Con 16 Y títulos individuales Tenemos por aquí Mejor jugador Neymar Mejor jugador Ha sido Neymar ha sido Mejor jugador de la liga Y de la copa Pero después en los partidos El montrenador Y los partidos que juego Yo no lo veo tan Tan diferencial Vemos un máximo goleador Dybala Máximo asistente Trigueros Y máximo Mejor director técnico Yo Y el equipo ideal Que ya hemos visto antes Con Dybala Neymar Kimmich Jiménez Y Álvaro Hemos llegado a la final Chicos Ahora vamos a llevarnos El trofeo a casa Aquí tenéis El 11 Para la final de la Champions Ha entrado Grimaldo Por Álvaro Que está mal Y el resto Es nuestro 11 titular Nos vamos a enfrentar Al Inter Y vamos a ganar La Champions Hombre Jugamos en el Johan Cruyff Arena Por lo menos es un estadio europeo Para jugar la final de la Champions Que menos Vemos ahí el trofeo Que no es exactamente El original Pero bueno Es lo que hay Vemos aquí a Icardi Vemos aquí a Messi Y todo el mundo está preparado Para este gran partido Buen balón de López Para Neymar Y Neymar Que marca la primera Que tiene esta Pues igual si va a ser bueno Igual me quejaba yo por gusto No lo sé Igual en modo entrenador Pues está mal Pero cuando lo manejo yo Va mejor No lo sé Uy Messi Con la derecha Que se le va Al Descanso 0-1 De momento el Inter Está teniendo el balón Y eso Pero No ha tirado Es que Si no tiras No creas peligro No realmente 0-1 de momento Vamos a parar La segunda parte Buena jugada El pase de Neymar Para Dybala Y gol Gol de Dybala 0-2 Nos ponemos en la final Buena jugada de nuevo Y Neymar Que hace el tercer gol Eh Que hago yo ahí Tío Los pases esos De la banda Los hago yo Y se adelantan Los defensas Los hace la máquina Y se adelantan Los delanteros ¿Por qué? Pues no lo sé No lo sé Pues bueno Gol N93 Cuando haya ido Dos minutos En una contra Eh Que no sé Me ha cogido sin defensa Veis que tengo dos defensas Atrás Pega ahí el pase largo Con un titi No llego Y se queda solo Se queda solo Le saca al portero Y lo hace perfecto Icardi Pues nada Eh Una final que teníamos Completamente controlada Con un 0-3 Creo Ha acabado con 2-3 Pues no sé Porque al juego le ha apetecido Tío Me ha haber quedado dos goles Bastante falsos ¿Para qué nos vamos a engañar? Ganamos la final de la Champions He quitado la celebración sin querer Tampoco nos perdemos nada Porque el título ni es real Ni es nada Y la celebración Tampoco es que esté muy conseguida Y nada Dos tiros del Inter Dos goles Es la realidad Dos-tres Y ya a partir de aquí Pues evidentemente Y hemos conseguido el triplete Tío Claro que sí Joder Hemos ganado la Champions La Copa Y la Liga Vale Triplete Triplete bastante Bastante importante Sobre todo Es lo que dije Para mí la final anticipada Fue el partido contra el Liverpool Que vivimos en el episodio anterior Con ese empate de Dybala En 91 Eso sí que fue Eso sí que fue Un verdadero partidazo Equipo del mes de la Liga Me da igual el equipo del mes de la Liga Que somos campeones López Que sube el 87 Y bueno Pues con esto ¿Qué es lo que ocurre a partir de aquí? ¿No? Ah bueno Pues ocurre que hay partidos con España Bueno a ver Hay un partido Un par de partidos con España Pero No es No es importante Lo importante es Lo que va a ocurrir En la cuarta temporada Porque si la cuarta temporada Tendremos el sábado en directo En el canal Vale A las 6 de la tarde Ahora española Habrá directo Empezando la cuarta temporada Vale Comenzaremos La cuarta temporada De la Liga Master Del Barça Y por aquí tenemos La oferta de renovación Evidentemente Vamos a renovar Y vamos a ver El No sé No hay datos de la Champions Supongo que sí ¿No? Hemos tenido datos De De la Liga y de la Copa Aquí vemos Neymar Segundo máximo goleador Por detrás de Icardi Que ha hecho un doblete También Neymar Ha hecho un doblete Pero si Icardi Se hubiese ahorrado Ese último gol El pichiche habría sido Neymar Y máximo asistente Messi Messi con 6 asistencias Ahí está Pues bien No hay nada más Oye Aquí no hay No hay nada En la Champions Equipo ideal De mejor jugador Y todo eso Me parece increíble No Es que me parece Completamente increíble Aquí tenemos Dos partidos Contra Ucrania ¿Qué es esto? Eliminatorio de Europa Fase de grupos Yo no sé si son dos partidos En la fase de grupos O qué Pero bueno Vamos a verlos Y tampoco vamos a cambiar Aquí muchas cosas Aún de central Supongo que fue una Una situación de emergencia ¿No? Tuvo que jugar ahí Por obligación casi Vamos contra Ucrania Esto lo vamos a pasar así rápido 0-1 ganamos a Ucrania Y vamos a ir con el mismo equipo Para el partido de vuelta ¿Vale? Que Habrá que cambiar Hay que cambiar jugadores ¿Vale? Para la próxima temporada Hay jugadores que han bajado de media Messi sigue bajando de media Tiene 92 ya Un titio ha bajado de media Jiménez ha bajado de media Hay que ir mirando cosas Hay que decir que Jiménez Empezó la temporada en 87 Subió a 89 Y ahora está en 88 Si nos fijamos en la temporada anterior Jiménez Perdón No ha bajado de media Pero si nos fijamos En lo que es el transcurso de la temporada Ha subido dos puntos Y después ha bajado uno ¿Qué quiere decir esto? ¿Que va a seguir bajando Jiménez? Pues no lo sé ¿Qué edad tiene? Que tiene 26 años Y ha bajado de media ¿Por qué va a hacer esto el juego? Ah que ha bajado de 87 Ah espérate Que ha bajado de 89 A 87 No entiendo nada con este juego No entiendo nada Jiménez tenía 89 de media Y supongo que lo recordaréis Pero bueno Vamos a ir a este partido Contra Ucrania Y yo creo que con esto Lo vamos a dejar El partido de ese ya último No lo vamos a ver Y nada Pues espero que os haya gustado Este episodio Yo creo que este nuevo estilo Sobre todo para el test Puede venir muy bien Sobre todo porque Siempre Como que pierdo mucho tiempo Preparando el equipo Para cada partido Cambiando a los jugadores Poniendo a los que están En mejor forma Yo creo que con eso Perdemos mucho tiempo Y sobre todo Para el PES Puede venir muy bien Eso de ahorrarnos ese tiempo E ir directamente a los partidos Y jugar partidos Jugaremos Si hacemos este nuevo estilo Jugaremos dos partidos por episodio Como hemos hecho hoy Hoy ha dado la casualidad De quedar con las finales Pero no un episodio normal Pues jugaríamos un partido de liga Y otro de copa O de champions O algo así En fin Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Si sabéis que si es así Puedes dejar un like Como he dicho antes Ese sábado A las 6 Directo Cuarta temporada De la Liga Master Del Barça Adiós Adiós